¿Cómo estás? Excited as fuck. Día uno, Ultraman, mañana. ¿Qué esperas? Empezar. Pasármelo bien. Y que los que hayan venido se lo pasen tan bien como yo. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo estás? Bueno, es un poco complicado. Demasiadas horas de entrenamiento. Y, no sé, el trabajo ya está hecho. Es como ir a un examen. Me he estudiado todo el temario. O si el examen me da por culo, pues me dio. Pero yo ya he hecho toda la parte. Vamos ahí. Vamos, hostia. Vamos, 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 vamos. ¡Hostia! Me he estudiado todo el tiempo. Me he estudiado todo el tiempo. At all times, during your participation in UM Australia, we ask that you exercise sound, mature judgment, and practice good sportsmanship. No, 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 no. Me he estudiado todo el tiempo. Y que sí, muy bien. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 nos han dado el kilómetro 200 y a ella más o menos ya sabíamos que íbamos a llegar en tiempo y nada, unas sensaciones súper 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 buenas, la verdad así que muy contento, mañana día 3 y esto no para ¿Cómo estás para mañana? Muy con muchas ganas, estoy cansado muscularmente más o menos bien no me puedo quejar, la verdad y nada ante todo con muchas muchas ganas de hacerlo y disfrutarlo sobre todo, van a estar toda la gente ahí y nada, me lo quiero pasar bien mañana es todo pasárselo bien ¡Vamos! ¡Hostia, vamos! ¡Four, three, two, one, go! ¡Four, three, two, one, go! ¡Four, three, two, one, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!